Amanecer en tu cama Acariciarte la piel y llenarte de besos Hasta morir de placer Recorrer con mis manos todo tu cuerpo mi amor Llénarte de caricias y sentir tu pasión Enamorada de ti Obsesionada y sin ti Obsesionada, ilusionada Enamorada de ti Obsesionada, ilusionada Sin tu amor no quiero vivir También días, cosa cumbia Ah, reminente sensual Bien sentí todo el día Cada instante mi amor Llegando a estar en tus brazos Y pegarte mi corazón Recorrer con mis manos todo tu cuerpo mi amor Llénarte de caricias y sentir tu pasión Enamorada de ti Obsesionada y sin ti Obsesionada, ilusionada Enamorada de ti Obsesionada, ilusionada Sin tu amor Sin tu amor no quiero vivir Y sin tu amor no quiero vivir Música ¡Gracias!